Candidatos de las diferentes organizaciones políticas que participan para las elecciones seccionales que se llevarán a cabo el 5 de febrero están habilitados para iniciar su proceso de promoción política desde este 3 de enero y contarán con 31 días para ejecutar las actividades de campaña. Nosotros hemos socializado, hemos dictado talleres para que tanto las organizaciones políticas, los candidatos, los jefes de campaña y también los proveedores del Estado para que puedan ellos también sacar sus spots publicitarios prohibiéndole de manera enfática a que haya frases o actos de violencia en contra de la persona, de las mujeres, en contra de la dignidad, de la honra, del buen nombre y también que no se utilicen las imágenes de niños, niñas y adolescentes. El Consejo Nacional Electoral en Napo realizó capacitaciones y talleres con los representantes de las tiendas participantes con el objetivo de que conozcan la normativa y no incurran en sanciones. Además, todos los candidatos cuentan con las mismas oportunidades debido a que el CNE es quien designa el rubro correspondiente para publicitar en medios de comunicación a cada candidato. Los candidatos y también los medios de comunicación tienen prohibido contratar por cuenta propia. Para eso el gobierno destina un fondo que se llama el Fondo de Promoción Electoral para que todos participen de forma igualitaria y equitativa y tengan las mismas oportunidades de dar a conocer sus planes de trabajo a la ciudadanía. Pues espero y aspiro y sé que van a hacer uso de ese fondo de promoción electoral para poder dar a conocer su trayectoria política. El organismo electoral realizará la supervisión de las campañas para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto a través de la normativa legal. Espera que el proceso democrático se desarrolle sin violencia, dando énfasis en la importancia de dar a conocer los diferentes planes de trabajo y propuestas planteadas por los participantes. En febrero se elegirá prefecto, alcaldes, concejales, miembros de las juntas parroquiales, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y se responderán a las preguntas de referéndum planteadas por el Gobierno Nacional. Con la edición de Pedro Cerda, informó María José Vaca, Noticias al Día. Gracias por ver el video.